Bueno mis paritas, hoy soy un buzo, y tengo que darles a mis cumpas con este ancla, quiero comprobar si es más dura que sus cabezas. Tranqui, tranqui bro, que soy tu amigo. Si ya, será mejor que corras. Oye no grites, no te preocupes que no te va a doler. No, no, primero muerto. Deseo concedido. Vale, ahora falta el lindo gatito, ven aquí miau miau. Alcanzame si puedes, que soy todo un pro jugando a este juego. Increíble. La vida es increíble. Te apuesto mi comida a que no lo agarras. Vale carencita mia, de que estamos hablando. Pues de un taco querido, hecho y certificado por la abuela. Y yo que te doy si pierdo. Pues solo quiero tu canal. Proleo hermano. Ok, al taco no me puedo resistir, trato hecho. Oye no es por aguarles la fiesta, y yo el gatito que gano. Ah pues compadre, que te parece un anclazo. Supero. ¡Gracias!